Amigos, 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 yo soy Dracón y vamos a dar esta masacre de Gears y aquí iniciamos porque tenemos que proteger a nuestro líder y ya vienen por él y aquí está el primero de la noche que me agarró una regla y casi me mataron y aquí hay otra que estamos buscando en este mapa, la verdad no me gusta este mapa de hecho es el mapa donde se preparan para que se pueda seguir, pero me llevaron con una del hombro estoy aquí esperando a que casara a mi compañero para lanzarlo, bajarlo y este hoy ya me lo va a robar no importa, yo aquí mato a otro y mato a otro, claro que sí, cuando uno tiene power no importa si se los roban o no uno sabe sacar la casa de esta manera y aquí vamos por el siguiente cliente, acá lo tuvimos de frente y a ver quién gana, no duró y no lo echamos fácil y rápido y bueno vámonos a la siguiente a la siguiente parte para matar a este wey que andaba en el Lela, lanzareando y pues de aquí hay que quitarles el aro y aquí ya me viene a ganar ese wey, dije no, qué hago, íbamos a perder, intentaba meterme, dije no modo es momento de deserrucho, no vi a nadie y de repente aquí se viene y me volvió un émesis aunque lo juntaron con la escopeta y si duele, aquí pajareando un poquito, empiezan a deserrachar yo pensé que, te lo juro, pensé que me iban a, a bajar y de repente qué hago, andame, 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 puñetas y aquí con la, esa, esa se llama Lancer GL ay wey, mi líder, mi líder, mi Dios, mi modo, también para que andame la Lela, y bueno, ¿qué me desmate a uno? otra vez la gele, no me funcionó ahí, dije, maldición, maldición, ¿qué hacemos en este caso? oh, oh, después lo veo, lo lanzareo, dije, no va a llegar, toma wey, no pasa ya y la reflexión otra vez, toma wey, jaja, muy bien, muy bien hecho y dije, bueno, aquí no acaba todo, vamos a, a, matar a alguien por ahí y matamos a dos, claro que sí, claro que sí bueno, aquí ya me habían matado, me acuerdo que me habían, pero soy líder aquí me tocaba ser líder y dije, bueno, pues vamos a ver librarme, y me vine a buscar, dije, no, 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 no me vas a matar tan fácilmente cuando eres líder, puedes ver a los amigos y enemigos este, se ayuda, pero tampoco no es un factor así que que realmente ayude de mucho, eh, entonces, si no tienes habilidades pues la verdad es que, por más se quiera, si no lo vas a matar aquí tenías problemas con el audio pero, pues, este, no hacen esta partida porque se pusieron a grabar los chingadasos pero ahí está, ganamos la partida la gané yo con la granada y bueno, pues aquí seguíamos avanzando y bueno, eh, aquí la repetición se avienta nuestro líder dije, no, lo van a matar ya lo mataron dije, diablos, es momento de lanzar la granada ahí dije, es momento, y aquí es cuando ganamos mataron a nuestro líder, y es cuando ganamos la partida ganamos la partida gracias a mi jajaja, vieron entonces ahí, por eso me agarró esa muerte aunque, lástima del audio, pues, se escuchó mucho yo sentí que me mataban ahí sentí que me mataban dije, no, así me voy a vengar me había quedado sin el draw shop dije, ándale, ándale, ándale los palos dos, ay cuando uno es experto ya en el anasher pues, provoca ese tipo de muertes y la verdad es que ya tiene rato que lo dejé de jugar ahí lo maté, pero me dije, a ver voy a matar a ese tipo y ya tiene rato que no juego gears lo dejamos un ratito, porque no es el el gears que pues, que manejaba la verdad es que lo dejamos en este gears al 4 pues, sí, cambia un poquito en en los disparos, en el lag, en las razones entonces, pues, seguimos jugándolo, la verdad es que no es porque sea un mal título pero sí tenemos ciertas fallas entonces, si no se alcanzan a ver en esta partida ya se verán por ahí más adelante les enseñaré vídeos este, por ejemplo, ahorita los pasos no sé por dónde se escuchan pero, en valga que tenga los audífonos o un sistema de home theater porque como hoy te diste cuenta me tengo que hacer juegos para saber y aún así, este, no, no distinguía los pasos cosa que sí sucede en títulos como fortnite que el audio es fundamental en ese tipo de juegos la verdad es que se lo hago a títulos como fortnite como battlefield pero la verdad es que el gears 4 todavía tenía eso no le daba ese güey, no lo mataba no nos matábamos, mira, no lo mataba y él me daba, hasta aquí se me hizo y bueno, ya lo maté y comentaba lo del audio es una de las grandes fallas que tiene este juego que pues, este, sí, deja mucho que desear y bueno, es, es algo grave estaba mandando un mensajito ahí por el celular y de repente que llega este güey me ha matado me ha matado y me ha matado a nadie me ha matado a nadie me ha matado que feo me doyó haber muerto de esa manera y salgo de repente aquí con el líder a su cumple si no lo mato se lleva a nuestro líder nada más salí para salvar salvarle el trasero a nuestro líder y vi a su líder y dije, es momento de matarlo no lo mató mi compañero pues dije, yo sí me lo llevo ya me habían matado pero él había logrado el objetivo principal que era matar a su líder y aquí, en esta parte voy corriendo, corriendo corriendo por las granadas y dije, las voy a agarrar son mías vi que venía ese güey dije, na, na, na te mato primero y agarré las granadas y dije, acá hay otro güey se le aviento o no se le aviento se le aviento o no se le aviento de repente veo que se va y viene un güey por la ventana y asomándose y dije pues la aventamos pues total poco de pasar bolas, güey que lo mato y aquí con el bajonazo una de las armas que la verdad no me gustan mucho y que me lo llevo culinante, maldito aquí ya no pude me había quedado sin balas y me maldito maldición maldición maldita maldición aquí con la sierra también y luego este güey había llegado por nuestro líder ya no había de otra y seguramente hubiera de ir o sea cuando se llaman nuestro líder de esa manera tan triste y cruel ni cómo hacerle verdad aquí tengo que aportar a nuestro güey porque nos llegaban por dos flancos el fondo a la derecha y luego este güey que brinca por atrás dije, no, no, no no te vas a llevar a mi líder híjole qué hago salgo o no salgo vamos a meterle con esta jugada ay güey no, no sí lo maté ahí ay, ya estaba todo de acá se lo cansé a ver dije, no, no, no y me mató creí que me iba a llevar y me mató bueno, aquí nuestro líder jugándole al berge pensé que ese era enemigo pero no y ahí ve que que viene otro esa, ahí ahí que dieron cuenta cómo le disparé y no le di y le pegué y no le di o sea, ese tipo de juegos de cosas que pues están mal el juego ahí otra vez agarrando esa chingadera que la verdad nunca la uso pero dije pues vamos a usarla y luego de repente se me apunta ese güey y luego viene ese otro güey pues me llevo ya me había emocionado dije pues empiezo a matar por total vale güey vente, vente ya eran de los últimos este güey va a estar por acá y sí, claro que sí y ya para las últimas que les parecen las últimas ya para irnos veo que se esconde yo también me escondí aunque yo no voy vi que se distrajo lo llevo por atrás y vean cómo le di el disparo en seco y no lo maté esas son unas fallas que tiene el maldito Gears 5 que esos siento que es imperdonable pero bueno ahí miren y ahí que disparo sin apuntar nomás para prepararlo como que fallas garrafales que tiene el título pero bueno Gears el hace 15 pues tuve sale pues vamos con la última muerte yo ya me voy nos vemos hasta la próxima estas fueron las muertes de Gears 5 yo me despido y gracias amigos denle like suscríbanse activen la campaña de notificaciones para que yo pueda jugar sin lag con más comodidad y menos vallas nos vemos amigos 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 bye bye bien bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlem Lock y hasta la próxima chau 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 chau